mini falda mundo en este proceso lo que vamos a hacer es dividir la cintura entre seis ese resultado lo vamos a poner de la esquina hacia abajo en mi caso sale dos centímetros y de la media luna hacia abajo vamos a marcar el largo pero voy a hacer un pequeño recorte utilizando el molde pasado y simplemente lo voy a hacer más chiquito porque ya en el vídeo anterior ustedes han visto el largo aquí tenemos el ancho de la tela que necesitamos y el largo esto lo vamos a hablar en cuatro primero así y luego el otro encima esa esquina va a ser la misma a la que vamos a fijar nuestro patrón aquí es donde vamos a considerar los centímetros de costura en este caso yo solo voy a agregar como es chiquito voy a agregar medio centímetro para la parte de arriba y el abasto lo voy a dejar al ras siempre hay que considerar si ustedes van a ser diferentes tipos de acabados y si es para una persona grande o para una niña si hay que considerarle un centímetro arriba y abajo un centímetro también cortamos y luego aquí te va un paso muy importante tienes que escoger la zona que no licre o sea la que está al hilo para que así evites que el cierre te quede como en unas ondas feas hoy en este caso sólo lo vamos a hacer en recta pero te recomiendo porque queda mucho mejor ahora así con un trocito más le voy a colocar un poco de pelón adhesivo y luego voy a pasar a plancha cortamos todo el borde y nos queda esta cinta que es lo que tienes que considerar en esto tienes que considerar el alto de la pretina que quieres más el centímetro de costura como este chiquitito aquí más o menos le voy mostrando que lo utilicé como de tres centímetros vamos a planchar doblamos por la mitad y le pasamos un pespunte largo sólo para que nos aguante un ratito para que no se abra la pretina y podamos fijar con tranquilidad aquí tenemos ya la falda prácticamente en una sola pieza vamos a piquetear todo el bordecito sólo para falda mini porque en este caso la circunferencia es muy chiquitita y nos dejaría así de esta manera unirlo a la pretina con más cuidado y paciencia para hacer estos pasos hay que colocarle varios alfileres en la parte de arriba uno tras otro hasta que tengamos prácticamente un cuerpo fin en toda esta zona de la pretina ahora vamos a pasar a máquina recta y le vamos a considerar el centímetro a la falda grande y si fuera para tu falda mini aquí le hemos considerado sólo 0,5 con mucho cuidado hay que pasar a la máquina retirando uno por uno los alfileres siempre recuerden que hay muchas formas de hacer los procesos en este caso estoy enseñando este ahora antes de pasar a la remalladora hay que confirmar que en el borde de la unión de la pretina con la falda no haya ninguna arruguita que la máquina haya cogido o tal vez una puntada que esté mal realizada ahora sí vamos a la remalladora y le vamos a dar una pasada a todo el borde también vamos a realizar una costura que salga desde la zona de la pretina hacia abajo todo ese largo ahora que tenemos ambos lados remallados de la abertura después lo que tenemos que hacer es doblar nuestra faldita en esta dirección y colocar un par de alfileres aquí lo que vamos a hacer es darle una costura recta lo primero que necesitamos es considerar el cierre o el botoncito que vamos a colocar esta faldita es para el mini maniquí le voy a considerar tres centímetros desde ese punto hacia abajo voy a marcar porque es donde voy a coser a máquina recta si es para niña o persona adulta es bueno que dejes de entre 18 o a 20 centímetros si es para falda mundo ahora así es como queda con costuras abiertas en la parte de arriba yo voy a darle un pequeño doblez al cual voy a terminar de unir pero con puntadas a mano sólo para que se quede fijado pegado hacia ese lado y no se levante recuerda que en la página o en el canal ya tienes la forma de colocar el cierre sólo tienes que ir a buscar el vídeo no lo hago para que este vídeo no se haga muy largo aquí ya tenemos la faldita mundo y vamos a ingresarlo a nuestro maniquí aquí tenemos nuestra muestra de lista atrás pueden colocarle ganchillo o botones y la basta pueden hacerlo con remalle dobladillo o urbión espero que este vídeo les haya gustado me despido bye